El Corpo de Bomberos y Personal de Protección Civil están listos para hacer frente a los incendios forestales que se pudieran presentar, al mismo tiempo que han logrado sufocar los que se han estado dando en la ciudad y las periferias, así lo comentó el Secretario de Protección Civil y Prevención de Riesgos Sanitarios y Bomberos, Francisco Podcahuid. Añadió que aunado a esto, existe un programa federal que consiste en dotar de todas las herramientas a un grupo de 15 brigadistas, mismos que se encuentran todo el tiempo en las zonas de alto riesgo, realizando acciones de prevención como guardarrayas, sobre todo donde los huracanes y fenómenos hidrometeorológicos dejaron muchos árboles caídos que podrían servir de combustible en caso de alguna contingencia por las altas temperaturas. Ya están listos como cada año, de hecho ahorita dentro de un programa que tenemos están capacitados 15 brigadistas, que es un proyecto, un programa a nivel federal, donde se les dota de todas las herramientas y cuando es necesario ellos están haciendo guardarrayas, están en el campo previniendo, que ese es el trabajo de Protección Civil, prevenir. Sabemos que hay lugares donde van a ser con esta temporada de huracanes, hubo muchos árboles caídos y créeme que están ahí listos por si algún juego agarra. Es un tema muy, muy, muy importante. Sabemos que nos afectó dos huracanes, una tormenta y, híjole, ojalá y este año no tengamos muchos incendios, de lo contrario sí va a estar muy fuerte por el tema que hay muchos árboles caídos. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.